que tal amigos de youtube bienvenidos una vez más a esto que es azgames vamos a estar hoy en gta 5 si vamos a estar en gta 5 jugando un poco en modo libre y hoy vamos a hacer algo se preguntarán porque estoy acá dentro de este garage con mi querido y amados entorno y que se me cae el micrófono esperen esperen que se me cae el micrófono y así no vamos a poder grabar ahora sí que es lo que estoy haciendo acá dentro bueno lo que estoy haciendo acá dentro es porque acá dentro de este garage en un ratito no van a ver solamente un auto va a haber otra cosa vamos a ir a comprarnos vamos a comprarnos otra cosa pero para eso vamos a salir del garage vamos a salir vamos a salir si no vamos a salir sin el entorno vamos a salir normal y les voy a mostrar qué es lo que tengo pensado y hacer cuáles son mis intenciones club de moteros defiende tu posición captura la zona de club de moteros bueno no me importa ahora mi intención es hacer lo siguiente resulta que yo acabo de entrar a gta 5 y me regalaron dinero 250 mil dólares me vinieron como anillo al dedo qué es lo que quiero hacer con 400 mil dólares comprarme una moto pero tranqui a ver esta está 600 mil me faltaría poco para comprarme esta que es de parte del club de moteros pero a ver si encontramos por ejemplo 600 mil apas tanto es carita las motos bueno 75 mil no debe ser ruini para mirar quién viene esta moto 40 mil dólares a ver no hay una moto a ver no hay otro lugar para comprar autos elitas a ver ustedes chicos que saben más seguramente ya me están haciendo ahí no te das cuenta no no me doy cuenta porque yo gta a ver aprovecho para decirles una cosa mientras busco yo juego todo un poquito sí un poquito un poquito del juego un poquito del otro otro poquito del otro entonces nunca termino de viciarme mucho con un juego sí por qué por cuestiones de grabación sí por cuestiones de grabación yo catálogo a ver qué es esto quién anda acá anda alguien rompiendo la guina me parece anda alguien online no vamos de vuelta entonces juego un poquito a cada cosa y nunca termino de de jugar mucho a un juego sí no acá no entonces es como que no me termino de viciar y no completo un juego y ese es el problema que tengo pero a ver los helicópteros qué caros que están elita dónde es que está viajes y transporte acá pedal metal que esto a para comprar bicicleta no gracias esto qué es apá acá que ufa acá quería venir yo vamos a comprarnos una motito a ver la western a ver estos chicos yo la voy a comprar voy a comprar una moto estéticamente sí por lo estético no por velocidad porque ya veo que en los comentarios después me van a poner ah pero te hubiese comprado esta moto que anda más rápida o esta moto que el otro sinceramente no tengo idea qué moto es más rápida que cuál entonces lo que voy a hacer sinceramente es comprar una moto que me guste a mí en cuanto a lo estético sí y después en base a eso la vamos a ir al taller y la vamos a tuñar así que vamos a comprarnos una de las a ver hay algo más abajo esperen esperen que ya que estamos miramos todo esto una limusina a opa que hay más motos mirá cada vez están muy baratas 82.000 la shitsu hakuchu mirá 82.000 si no capaz me compre la shitsukakuchu esa hakuchu cuatro ciclos otra moto muy barata tampoco quiero comprarme algo muy medio pelo sino que me quiero comprar algo medianamente bueno la shitsukakuchu a ver vamos a mirar esta moto shitsukakuchu hakuchu hakuchu 82.000 está buena la moto esta es una moto japonesa por lo que se ve y por el nombre la vamos a comprar vale 82.000 vamos a comprarnos una moto en color a mi me encanta el blanco chicos me encanta me gusta mucho el color blanco pero tampoco voy a tener todo blanco bueno voy a comprar blanco y después vemos a ver compra pendiente vendido buenísimo aviso de compra recibirás tu shitsukakuchu en tu garage en breve bueno avísenme cuando está y me voy a agarrar mi shitsukakuchu bueno segunda compra que hacemos en gta desde que tengo el juego si podría haberme comprado una moto más como es que se dice cara pero quiero que me sobre bastante plata porque también tengo pensado otras cosas que tengo pensado también bueno de paso les muestro de paso les muestro está creo que acá esto lo santo esto creo que es si no me equivoco esto es lo de moteros todos creemos que era un chollazo pero no resulta que el precio de un lugar así no para de bajar entra ahí antes de que que vemos claro esto es lo de moteros o que es esto saben que ahora no estoy seguro si esto es lo de moteros o no creo que es esto si no me equivoco porque también tengo pensado hacer una próxima compra y comprarme un helicóptero si más adelante ahorrar empezar a ahorrar para un buen helicóptero bueno a ver me avisaron ya que me llegó no ha matado un nuevo modo me parece que todavía no me avisaron no a ver vamos donde está nuestra casa acá atrás vamos a ver si llegó pero me parece que no que tarda un poquito en llegar así que trabajo a la miércoles a ver me parece que todavía no pero vamos a echar un vistazo para ver si ya tenemos nuestra Hitsu y Kakuchu Hakukuchu no me va a salir nunca eso no todavía no está bueno vamos a salir del garage todavía no está la moto vamos a esperar a que nos llegue veremos cuando nos llega mientras tanto ah bueno quería aprovechar ahora si auto Hitsu y Kakuchu color blanco entrega realizada bueno muchachos ahora si vamos a mirar nuestra nuestra moto nueva moto salió en un DLC hace poco esta moto así que ya la compramos y ya la tenemos para nosotros y para disfrutar en los gameplays con todos ustedes acá está la moto miren lo que es me encanta el color blanco que quieren que les diga vamos a subirnos opa me gusta me gusta me gusta vamos a ver vamos a ir ahora a ver que le podemos hacer en el garage opa que linda moto me gustó mucho eh mucho 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 uh acá tenemos una miniatura con la Hitsu Kakuchu a ver por acá vamos a hacer vamos a hacer una por acá otra por acá o capaz vamos a ir al Pierre para hacer la la miniatura después pero ahora lo que yo quiero hacer es ir a un garage vamos a ir a este bien vamos a ir a el garage a ver si podemos tuñar aún más esta espectacular moto que nos acabamos de comprar eh y vamos a ver que le podemos hacer no sé si se puede tuñar esta moto sinceramente no tengo idea si se le puede agregar detalles porque las motos no son como los autos eh no tienen tanta variedad de detalles como los autos pero quien te dice que podamos podamos hacerle algo a esta espectacular moto que nos acabamos de comprar eh hay que doblar por acá no hay que ir por acá anda un online por ahí cerca y pronto otra cosa que aprovecho para comentarles pronto 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 voy a hacer un gameplay de GTA modo libre con un amigo Marcelo que le dicen Chelo vamos a hacer Skype y vamos a hacer una opa y vamos a hacer un gameplay juntos a ver vamos a entrar a ver si le podemos hacer algo hasta Shitsu Hakuchu así se así se así se pronuncia creo bien no no se puede reparar o vender ah primero hay que repararlo ah ahora si bien blindaje explosivos claxon luces a ver blindaje eh mejora el 40% por el momento esto no frenos no a ver motor si motor si vamos a ponerle que nos deja que es este nivel 2 puesto bien perfecto eh explosivos que es esto que es esto explosivos equipa el vehículo con explosivos temporizados o de arranque no ni idea claxon no los claxon están muy caros y no tiene sentido luces a ver faros ah no tengo mucho va ah una lucecita pequeña ahí luz de xenón de neón debe ser nivel 20 bueno vamos a ponerla vamos a ponerla también la equiparamos ven que no tiene tantos detalles prevención de pérdida o robo localizador seguro a todo riesgo eh tu vehículo eh a ver ya está ah ya está asegurado tu vehículo ya tiene el seguro ah perfecto pintura bueno acá color principal a ver cromado apa como giro acá ahí a ver para vamos a mirarla de este lado ahí ah tengo un color solo clásico hay varios a ver vamos a pintarla de otro color que no sea blanco así no es todo lo mismo si me gustaría roja me gustaría roja la moto upa de olimpo jajaja eh a ver un rojito así está bueno no tan chillón vamos a pintarla ahí bien ah teníamos más ah y el metalizado debe estar muy bueno a ver metalizado rojo ahí uy lo bueno uy lo bueno que está esto si pero es muy chillón no no me va a ver chicos bueno claro tengan paciencia el gameplay es esto quizás ahora cuando salga hagamos algunas otras cosas pero hoy tenía pensado hacer esto así que si les gusta bien y si no bueno no sé este metalizado está muy bueno 8000 dólares y bueno vamos a meterle un metalizado rojo ahí está perfecto ahora el segundo el color secundario también metalizado y si se le puede poner azul me vuelvo loco upa digo que con blanco no queda mal eh si se le puede poner azul me vuelvo loco ay lo buena que queda la moto no pensaba que se le podía hacer tanta uy no que linda que queda que linda que queda de tigre mirá que buena que queda me encantó ah y si hay un azul más oscuro ay que lástima porque no me gusta el azul muy chillón tampoco ah capaz el metalizado es así a ver si aparece otro color más abajo a ver este este capaz me gusta más que dice morado no morado no no a ver capaz metalizado metálico mate en mate a ver capaz el mate ah este azul oscuro este es el que quiero yo capaz hubiese quedado mejor bien al revés ¿no? todo azul con el color rojo pero ya me gasté el dinero así que porque si no por ahí un rojo con este rojo oscuro no con este rojo por ahí y la moto de color azul hubiese quedado mejor bueno no importa azul azul oscuro ¿dónde es que está? acá a mí me gusta chicos si a ustedes no les gusta y bueno lástima lo importante es que me tiene que gustar a mí uy que escupí todo no sé si se viene en el 2.0 pero escupí todo a mí me gusta así que yo la voy a dejar roja con azul la moto porque así soy yo emblema de crew no lo quiero vender bueno no obviamente que no transmisión le vamos a poner transmisión deportiva si la mejor perfecto turbo opa no sin turbo ruedas a ver las ruedas tipo de ruedas que no tengo ah rueda delantera llantas de serie llantas cromadas llantas de serie no esto yo no creo que se lo cambie no capaz el color de las llantas a ver se puede tipo de ruedas delantera no 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 espera yo acá color de llantas ah ya está bueno listo la vamos a dejar así la moto si quiero salir listo acá la tienen nuestra Hisuka Hakuchu azul y roja me gusta a mi me gusta no sé ustedes chicos pero lo importante es que me tiene que gustar a mi a ver quizás blanca hubiese estado mejor pero no quiero tener todo blanco tampoco eh así que la vamos a llevar ¿cuanto tenemos de game? ay no lleve el control bueno no importa ahora lo que vamos a hacer para cerrar para ir finalizando vamos a quedarnos un rato más igual no se preocupen vamos a ver estamos cerca vamos a ir a a ver si nos podemos mandar al aeropuerto pegando la vuelta por acá y vamos a ver si podemos agarrar un helicóptero e ir a otra zona no a ver lo que yo quisiera hacer ¿por dónde se puede ir acá? ¿se puede ir por acá atrás? ah no tenía este camino yo ah acá está el aeropuerto pero por acá ni a palo me puedo claro por acá no me puedo mandar a ver ¿hay algún algún online para tratar de hacer amigos? ¿quién es este? a ver si lo buscamos ¿dónde está? ah ¿se metió una casa o se fue? acá anda uno en helicóptero y acá anda otro a ver acá anda otro ¿quién es este? lástima que justo no tengo ningún amigo que esté jugando para poder sumarme ¿este quién es? acá no bueno no importa vamos a ver si nos podemos mandar al aeropuerto primero que nada pero creo que el aeropuerto por acá no se puede mandar creo que hay que ir por por acá abajo hay que pegar toda la vuelta hay que pegar toda la vuelta y vamos a ver si nos podemos mandar al aeropuerto e ir a otra zona me encanta la moto y anda bastante rápida igualmente yo pensé que era más lenta por el precio más que nada por el precio yo pensaba que que era un poco más lenta pero mirá camina bastante la moto esta y tiene buena transmisión así que uy 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 vamos por acá y vamos a ver si nos podemos mandar al aeropuerto no tengo idea cuánto llevamos de gameplay y sinceramente no controlé esta vez así que vamos a ver si ando bien con la puntería hoy con mi reloj mental uy anda gente explotando acá a ver creo que por acá anda el aeropuerto no nada que ver o si uy acá anda uno en el helicóptero justo uy acá está la zona está turbia acá eh opa acá acá hay uno acá hay uno a ver si puedo hacer un amigo ¿dónde está? ¿abajo? no me van a volar como un sí me van a volar como un campeón mirá como me están sacudiendo uh qué palo me pegué qué palo que me pegué me quise mandar por acá y no llegué a entrar al aeropuerto pero creo que acá abajo acá justo creo que tenemos mira vos me van a volar como un campeón mira vos me van a volar eh ¿a dónde me metí? ¿se puede saber a dónde me metí? porque esta parte no me no me suena como ay sí me volaron como un eterno campeón no puedo hacer eh amistad imposible hacer una amistad en GTA es prácticamente imposible ¿dónde quedó nuestra moto? es la es la pregunta acá acá uh pero andan todos acá no me parece que me voy a oh encima estoy hasta nada todo sin balas rodeado de gente loca que me va a pegar toma 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 uh upa 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 bueno se puso bastante salado al final a ver si me puedo subir con este no 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 ay porque no parecía malo el que se me cruzó bueno a pura acción uy otra vez arma arma uh me estoy quedando sin balas con nada increíble chicos yo quiero mi moto o mandarme al aeropuerto no quiero más nada no vamos a ir por acá vamos a hacerle frente que nos vamos a dar me van a volar la cabeza a ver por acá anda uno y mi moto tiene que estar acá atrás yo agarraría la moto y me iría pero corriendo pero me van a what the fuck bueno pintó un error a ver si me deja subir bueno que le paso ahora que no me deja subir ah pero tienen todos los problemas esto que paso ah por la zona puedo tirar esto o no quiero agarrar mi moto loco se buggeo bueno no importa ir a aparecer en mi casa después ah esta ahora si ahora si ahora si ahora si ahora si a la fuerza vamos a salir de acá a la fuerza vamos a salir de acá no 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 acá atrás anda uno me van a volar me van a volar no fuimos veni 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 subite subite veni 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 soy bueno soy bueno soy bueno veni 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 subite flaco ah 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 bueno yo te no no está bien está bien yo tocándole bocina para que se suba y me baja perfecto y mi moto donde quedo bueno me entretuve mucho creo que vamos a dejar acá en plena acción al final casi siempre la acción en los gameplays de GTA que hago están en el final casi siempre casi siempre están en el final y ahora me quedé caliente con el que me mató tengo unas ganas de ir a volarle la cabeza de una manera tremenda pero eh uy mi moto encima quedó allá atrás ah yo quería una miniatura no quiero una miniatura ah lo que pasa es que ahora está de noche voy a tener que hacer la miniatura con la moto blanca y después la van a ver tuneada así que mejor mejor así no con la miniatura no quemo tanto el gameplay donde está la moto ah acá está fin del desafío ah encima había un desafío ah no el desafío era otra cosa ahí está mi moto quiero ver si puedo hacer una miniatura pero de noche va a estar bastante complicado para hacer la miniatura a ver si la podemos poner a la luz vamos a ponerla acá a ver nos bajamos no creo igual eh porque encima el color está de noche y el color de la moto es muy oscuro así que no creo pero bueno por ahí en una de esas lo hago ah acá me gusta acá me gusta mirá aunque está un poco rota la moto pero bueno creo que quedó a ver por acá tenemos cerca vamos a ir a repararla y vamos a hacer eh vamos a ver si nos podemos cruzar con algún otro y después si ahí vamos a ir dejando eh no 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 el gameplay si vamos a dejar el gameplay hace bastante que vengo diciendo que lo voy a dejar y no lo dejo me entretuve mucho me con el tema online los quiero bajar a todos pero bueno vamos con la Hitsuhakuchu me encanta esta moto la verdad que fue una buena inversión no no quiero atender ahora vamos acá a repararla y por acá seguramente vamos a hacer una bien vamos a la vamos a reparar y acá afuerita no más vamos a hacer la la miniatura reparamos moto reparada y nos vamos salimos y ahora si con la moto reparadita ah que lástima que es de noche y acá encima muchas luces no hay que digamos justo a correr en una zona bien oscura bueno me parece que lo vamos a dejar acá no más veo si encuentro alguna zona clarita acá 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 no más así no más mirá le paro acá y ahí no más subido en la moto subido en la moto corre este camión ahí ahora si ahora si hacemos una miniatura buena de esta moto y ahora si gente dicho todo esto les agradezco a ustedes por el apoyo de siempre gracias de corazón por mirarnos por seguirnos por seguirnos aguantando estamos muy cerca de los 10.000 suscriptores si para nosotros con Nico esto es una locura nunca pensábamos que íbamos a llegar a 10.000 suscriptores estamos cerca nos quedarán unos 800 suscriptores y llegamos así que con humildad con Nico estamos muy felices otra cosa si todo sale bien si Dios quiere compramos un micrófono nuevo como este otro más para poder bueno quizás cuando ya suba este video ya compramos el micrófono la verdad que no tengo idea ya llegó el micrófono en realidad ya lo compramos tenemos que esperar a que nos llegue un micrófono como este igualito así cuando grabamos los dos juntos el sonido sale mucho más limpio con una buena calidad gracias de corazón por el apoyo de siempre y nos vemos en el siguiente video o gameplay chau 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 Gracias por ver el video.